El 11 de mayo se celebra a María Bertila Boscardin. Ella nació en Brendola, Italia, el 6 de octubre de 1888. Se llamó Ana Francesca Boscardin. Ingresó en la casa madre de las monjas Doroté de Vicenza. En 1907 se consagró a Dios con el nombre de Sor Bertila, y aunque siempre había trabajado en la cocina, se mostró como una enfermera hábil que, durante muchos años, fue muy estimada por los médicos en los casos más difíciles y delicados, y siempre querida por los enfermos. En 1922 la operaron demasiado tarde de un fibroma, y el 20 de octubre falleció dando testimonio de paciencia y fortaleza espiritual en medio de los dolores. Gracias por ver el video.